muy muy buenos días mi gente de emprendedores latinos unidos bueno hoy 19 de agosto del 2024 voy a hacer este vídeo rápidamente para que entiendan algo vale bueno acá estamos en este momento en las instalaciones de lo que es el campamento campo digital que está en mérida venezuela y este lugar es el lugar que se está acondicionando el que fue escogido para trabajar durante los próximos tres meses desde el día de hoy hasta el día 11 de noviembre vamos a estar haciendo muchas mejoras en este lugar donde se va a construir el campamento agroecoturístico financiado y apalancado por elu donde vamos a poder tener residuales de por vida gracias a lo que se va a construir acá les muestro rápidamente lo que estamos haciendo por acá por acá les vamos a una parte donde están los corrales donde están los marranos donde estamos creando algunos marranos la idea es esto ampliarlo colocarlo más grande porque ya tenemos una pareja de marranos que van a producir marranitos o cerditos o cochinito como lo quieran llamar vale también tenemos por acá una zona de una pequeña piscina un pequeño estanque que lo vamos a condicionar full full para las actividades que se van a hacer acá en las reuniones y todo lo referente a ello bien también les quiero mostrar por acá rápidamente esta parte que ustedes ven acá es este hecho que ustedes ven allí todo eso va a ser reemplazado y ahí lo que va a ver es una placa un segundo piso y sobre ese segundo piso se va a construir el salón de reuniones y de eventos en ese salón es donde se va a hacer todas las operaciones a partir del 11 de noviembre en adelante es donde va a estar el equipo de trabajo de elu organizándose y reuniéndose para las diferentes actividades ya les va a mostrar más abajo también lo que es la parte el área donde están las gallinas y lo que se va a hacer lo que se va a reconstruir vale entonces para que lo tengan en cuenta a por acá arriba me faltó mostrarle allá arriba en la parte alta todo eso es lo que es la parte agrícola ahí está lo que son siembras de guayaba bananos maracuyá o parchita lechosa o papaya como le llaman en colombia guayaba guanábana orégano se todo eso también se va a empezar a reorganizar para que quede una producción más este eficiente y por aquí también tenemos unos árboles de moringa estos árboles que están acá que están acá grandes también son de moringa también es parte de la producción bien entonces la idea es que ustedes sepan en qué se está haciendo para qué se está trabajando y que bueno que vean esto me interesa mucho que vean esto porque esto es ahorita pero dentro de una semana unos 15 días ya esto no va a existir ya esto va a ser completamente replanteado y es donde va a quedar las instalaciones como les dije de lo que es lo que va a ser el centro de operaciones de elu vale de emprendedor latino unido en media venezuela las personas que quieran venir antes de la fecha a ver a participar a colaborar con todo el gusto del mundo están invitados y los que no puedan pues bueno se organizan para la fecha del 11 del 9 al 11 del perdón del 9 al 12 de noviembre para que estén por acá y puedan disfrutar de estos parajes vale